Bueno, ahora vamos a hacer otro de José de Selena, la consulta del doctor Melquiales. Aquí son tres personas que van a la consulta. No se imaginan ustedes lo que forman mientras están hablando y todo lo que forman. Para comprobarse todo lo que hace de ella. ¡Ah, mira! ¡Se come el polo y deja que el palo! ¡El marrano! ¡Ya estamos! ¡Como el año pasado! ¡No, no! ¡Tranquilos, tranquilas! ¡Que no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡Probando, probando! ¡Sí, sí! ¡Probando! ¡Sí! ¡Probando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Yo decía muy buenas por las tardes. Yo decía muy buenas por las tardes. ¡No! Y por las mañanas también están muy ricas. Yo me las como a cualquier hora. que no, señora, que quería decir muy buenas por las tardes, que no, señora, que quería decir muy buenas tardes. Y va y me dice él, que no, coño, si digo de día, y le digo, tú eres tonto de día y de noche, hermoso. Cogió un cabreo, y luego resulta que lo que él quería decir era qué es hoy, de día de la semana, ¿me entiende usted? O sea, lunes, martes, y yo entendía que quería decir qué soy. Ya me extrañaba a mí que él me preguntara qué es, cuando él sabe de sobra que yo sé que es muy tonto. Porque, señorita, no está bien que yo lo diga, pero es que es muy tonto. ¡Ay! ¿Y a usted qué le pasa? Que tengo muchos dolores. Vamos, fíjate. Pobrecita, tan joven. ¿Qué? ¿Qué usted, hijas? No, señora, soy soltera y entera. Vamos, fíjate. Pues no es usted tan fea, ¿verdad? Pues tan rica mente. Así, si se muere usted, pues nadie la va a echar de menos. Que ya me quise aquí tan a gustito, que no quiero decir que se vaya usted a morir, entiéndame lo que la digo. Pero que si se muere, pues muy bien, que no se muere, pues a disfrutar de la vida con su novio. Que usted novio, ¿no? Que no, señora. ¡Uy! Pues se lo digo otra vez, que no es usted tan fea. Bueno, un poco sí. Bueno mucho, ¿para qué la voy a engañar? A ver, usted no se preocupe. Que como decía mi madre, que en paz descanse, con los guapos no se come. Claro que también decía mi madre, que con los feos se te quitan las ganas de comer. ¡Ay, que mira esta! Yo sí tengo hijos, ¿sabe usted? ¿Y pa qué? ¡Pana! No se acuerdan de una pana, desde antiguo que me muera para coger la herencia. Ahora que se van a joder, porque no le voy a dejar una. Porque mi marido siempre ha sido muy tonto, ¿sabe usted? ¡Muy tonto! No ha valido nunca pana, pana. Siempre ha sido un don nadie. Con decirle a usted que todavía vivimos de alquiler, un pisito muy discretito. Pero muy limpio, muy limpio, muy limpio, ¿sabe usted? Porque yo siempre soy muy limpia. Pero no se vaya usted, no se vaya. Señora, es que cuando vine traía dolores, pero es que ahora me duele más. ¡Uy, por Dios! Pues sí que tiene aquí simpatía. La señora esta, con razón que no tenga usted novio. Muy buenas. ¿Pipas? ¿Pipas o tardes? ¿Cómo dice? ¿Pipas? ¡Tardes, señora! ¿Y usted qué sabe? A lo mejor lo dice por las pipas. ¿Qué le decía usted, doctor? ¿Pipas o tardes? Perdón. Señora, esto es medicina general. La consulta del psiquiatra son dos puertas más abajo. Claro, señor. Pues sí que tienen aquí simpatía en la seguridad social. ¿Quién es la última? Yo. Pues yo voy delante de usted. No, eso nada. Pues no dice usted que es la última. Sí. Pues por eso voy delante de usted. No, señora. Pues entonces no diga usted que es la última. Diga usted que es la penúltima. Usted ha llegado ahora y va detrás de mí. ¿Otra confusión tonta? La tonta será usted. Que no, señora, que no. Que no le digo a usted. Que se lo digo a la confusión. ¿Quiere usted agua? No. Creía que me había llamado tonta a mí. Que no, señora. Que se lo he llamado a la confusión. ¿Y a usted qué la pasa? ¿Y a usted qué coño le importa? ¡Anda! Pues sí que tiene aquí simpatía, doña Rogelia. Yo tengo el pedido que me sale del PP. Pero no soy tan cotilla como usted. No te jode. Que pase el primero. No hay primero. ¿Cómo que no hay primero? Hay primera. Pues que pase la primera. Ah, bueno. Ah, hola, doctor. ¿A usted qué le pasa? Pues mire usted, doctor. Que es que llevo ya varias faltas, ¿a usted? Y no sé si es que se me ha retirado la regla o es que estoy embarazada. ¿Cuántos años tiene usted? Sesenta y cinco. A usted se me ha retirado la regla, la escuadra y hasta el cartabón. Pero es que además, doctor, tengo así como un dolorcillo aquí, así, que se me pone, que se me quita, que se me pone, se me quita. ¿No se habrá tragado usted un intermitente? No. Y es que además, cuando voy al vácter, al apretar, me duele mucho más. Uf, mal asunto. Eso va a ser un quiste boletas. ¿Y qué es un quiste boletas? Pues que duele más cuando usted aprieta. Y eso es grave. Me voy a venir porque no le veo. No, eso no es nada. Eso lo tuvo una prima mía. Parecía que se iba a morir. Y luego duró casi seis meses. ¡Uh! O menos mal. Ya creía que me iba usted a decir que me iba a morir o me iba a pasar algo malo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que prepararla. Uy, operar. No me viene bien, doctor, operar. Le voy a dar cita para el día 8 de julio. ¿8 de julio? A ver, 8 de julio. Pero si para eso faltan seis meses, ¿y si para entonces no he muerto, doctor? No, no, si se ha muerto no hace falta que venga usted. Ah, claro. Claro, claro, si me muero no vengo. No, no, claro. Bueno, doctor. Vale, entonces vengo ese día, ¿no? 8 de julio. Sí, si me muero no vengo. Exactamente. Pero, doctor, pero vamos a ver, ¿y no me reconoce? Pues ahora mismo no caigo. No, si lo digo porque no me ha mirado usted. Sí, 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 la estoy mirando. Pero que no caigo. Que no, que no, que no. Que no me ha mirado usted el cuerpo con los aparatos suyos. Ah, es eso. No hace falta. Pues los síntomas lo he reducido enseguida. Amos, qué hombre más listo. Fíjate, fíjate. Pero, ¿y si me duele mucho, qué tengo que hacer? Pues no, apriete. Pero si no aprieto, no... Ciruelas, ciruelas. Como usted mucha ciruela, verá que no hace falta verla. Sí, ciruelas, claro. Ciruelas. Claro, como ciruelas. Pero, doctor, y si no hay ciruelas en la frutería que hay al lado de mi casa, ¿por qué? ¿Qué sabe usted? A mí no me gusta ir a otro sitio, porque se portan muy bien conmigo. Casi siempre que voy me regalan una ramita de telepins. ¿Sabe usted? Son muy atentos, muy atentos. Kiwis, kiwis. ¿Cómo usted muchos kiwis? Si no hay ciruelas, ¿cómo hay kiwis? Kiwis. Exacto. Vale. ¿Cómo kiwis? Exacto. ¿Y si tampoco hay kiwis? Pues no cague, coño, no pague. Pues sí que tienen aquí simpatía en la seguridad social. Pues vaya genio. Anda, pero quedáis. ¿Y usted quién es? ¿Un viajante? Sí, señora. Soy el representante del laboratorio Ruperto. Los que curan hasta un muerto. ¡Uy! Pues no se confuste. Que si me muero, ya le avisaré. Adiós, queda ahí con esto. Adiós. ¡Muero! ¿Que si puede, qué? ¿Vas a dar a ver al doctor? Claro que puede. Pero cuando le toque el turno, a la cola, no te joder. Pase. Pase usted. ¿Qué tal, doctor? Puede estar así, sí, sí. Solo será un momento. ¡Hala! Muchas gracias. A colarse el da por culo este. Y usted, diga algo también, coño. Algo también, coño. ¿Qué trae usted? Pues mira, doctor. Aquí le traigo los productos más avanzados de la medicina moderna. Fosfotin 20, lo mejor para la mente. ¿Veo damos lo mejor para los ratos? ¿Veo damos lo mejor para los ratos? Rino mi ficha. Lo mejor para el aparato digestivo. Si quiere, aquí lo dejo el catálogo. No, si es que no me interesa. ¿Trae alguna cosa más? Le aseguro que es lo último. Y además, Laboratorio Ruperto, como gentileza, le ofrece un 15% del valor de cualquiera de sus productos que usted recente. Y, por si fuera poco, también le regala un viaje al Caribe al lugar donde usted desea. El caso es que parecen interesantes estos productos. Déjeme, déjeme aquí unos catálogos. ¿Cómo no? Aquí tiene, doctor. Muchas gracias. Y encantado. Buenas tardes. Vengan, señoras, como desagravio, unas pastillas y ricoca. Lo mejor para el mal sabor de boca. ¿Sabe usted lo que decía mi abuelete? No, señora. ¿Qué decía su abuelete? Que se la admite a usted por el ojete. ¿No estaba con el abuelete? Pues si era canchón de su abuelete. ¿Va a ser siguiente? Muy buenas. ¿A usted qué le pasa? Que tengo muchos dolores. ¿Dónde le dolen? Pues en mi casa, en la calle, en el trabajo. ¿En qué parte del cuerpo le duele? Pues la cabeza, el pecho, la tripa. ¿La cabeza le duele toda o solo una parte? Toda, toda. Pues tendrá usted los dolores. Ya, 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 ya. Pase, pase por aquí. Día 22. 22. ¿Otra vez más? Sí. 23. ¿Otra vez? 24. ¿Otra? 25. ¿Está usted vacilando? No, señor. ¿Y usted está reconociéndome o haciéndome un examen de matemáticas? ¿Es usted imbécil? No, señor. Soy cocinera. ¿Cocinera imbécil? No, cocinera ayudante. Sacralengua. Sacralengua. ¿Quién se ha comido el polo? ¿El polo? El del palo. ¿El palo? Ese que tiene usted. Es que verá, si me hubiera dado el palo con el polo, pues la verdad no me importaría. Pero claro, si me mete el palo sin el polo, pues me da un poco de asco porque a saber quién se haya comido el polo del palo. ¿Qué polo de qué palo? Ni qué palo de qué polo. Abra usted la boca. ¿Tiene usted el estómago un poquito sucio? Pues anda de los pies. ¿Hay que lavarse más a menudo? Si es que se me olvida siempre. ¿Es usted de buen comer? Soy de buenas bodas. No quiero decir que si come usted bien. Que si como más que una lima. ¿Usa usted gafas? Sí. ¿Por qué no las lleva ahora? Porque ahora no hace sol. ¿Y eso qué tiene que ver? Que las gafas que yo uso son gafas de sol. No señora, quiero decir que si usa usted gafas de té. Claro, no voy a usar gafas de oír. ¿Se quiere usted quedar conmigo? Sí. ¿Aquí con usted de ayudante? Ay, lo calentía cuando se lo diga a mi mamá. Con lo alta que estoy de la cocina. ¿Cuándo quedo? ¿A qué tal si quiere usted así? ¿Así como? Claro, nada. Siéntese. ¿Se ha dado un pedazo de golpe? Sí, muchos. ¿Dónde? Pues en mi casa, en la calle, en la cocina. ¿Y en qué parte del cuerpo? Ah, pues la cabeza, el pecho, la tripa. Sí, se va a dar a usted esta pomada. ¿Dónde me la doy? ¿Y dónde me la doy? Pues en su casa. ¿No va a venir usted aquí a la clínica a darse la pomada? ¿Y cuándo me la doy? Pues cuando le duela. ¿Y si no me duele? Pues no se la ve. Y digo yo, ¿y si me la doy, aunque no me duela, por si me duele, que ya no me duela, ¿cuándo me den dolor? ¿Dese usted la pomada si le duele? Si no le duele. Si le dejan oler o si no le duele nunca. Vese la pomada cuando le salga de él, del bote de la pomada. Vale. Doctor, ¿y vengo mañana? ¿A qué? Pues aquí, con usted de ayudante, como me ha dicho. Pero hombre, no pide a su casa ya, hombre. Madre mía, pues hay que cambiar, ¿no? Madre mía. Y a usted, ¿qué le pasa? Pues mire usted, doctor, que cuando llueve me pica mucho el chichi. ¿Aprobado usted a recortarse la cachuzca? ¿Eh? Nada, nada. Solo le pica cuando llueve. Y cuando no llueve, también. Entonces, ¿por qué me dice que le duele que le pica cuando llueve? Leñe, porque me pica cuando llueve. ¿Y cuando no llueve? También. Pues entonces le pica siempre. Pues no. Vamos a ver. A usted cuando llueve le pica, ¿no? Sí. Y cuando no llueve le pica a usted. También. Pues entonces le pica siempre. Pues no. ¿Quiere usted más perloto o qué? No. Vamos a ver. ¿Cuándo no le pica a usted? Cuando me rasco. ¿Y cuándo se rasca? Cuando me pica. ¿Y cuándo le pica? Cuando llueve. ¿Y cuándo no llueve? También. Pues entonces le pica siempre. Pues yo. Quiero usted volver loco, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuándo te le pica a usted? Y no me diga que cuando se rasca, que le meto con la silla en la cabeza. ¿Eh? Vamos, contésteme. No, que me pega con la silla en la cabeza. No, no me pica. Siéntese. Y vamos a organizarlo. A usted, cuando llueve, le pica. Sí. Y cuando no llueve, le pica a usted. También. Entonces le pica siempre. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Se va a tomar usted estas pastillas. ¿Solo me las tengo que tomar cuando llueva? No. Y cuando no llueva también. Ah, entonces ¿por qué me dicen ya solamente cuando lluevo? Coger, porque cuando llueva se las tiene usted que tomar. Y cuando no llueva. También. O sea, que las tomo siempre. No, 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 no. Siempre no. ¿Cuándo me las tengo que tomar? Cuando llueva. Y cuando no llueva. Pues también. Gracias. Aplausos. ¿Os ha gustado? Mucho. Se lo han pasado bien por lo menos, ¿no? Estoy cambiando todo el mundo. Sí, nos acordamos mucho de vosotros. ¿Esto está hecho? Pues ya no está hecho. La próxima que ha avanzado está hecho. Yo, yo, yo os conozco a todas. Pero no nos acordaré cuando podéis salir. Claro. Pues sí, me acuerdo más de vosotros. Pues lo que decimos. Cuando nos te aburrían, que llevamos mucho rato, se aburrían, pues decimos, fíjate, si estuvieran aquí ahora. Una tarde o por ahí venimos otra vez y ya está. Y hacemos otra cosa. ¿Habéis hecho una cosa mal o lo habéis hecho bien? Lo hemos hecho muy bien. Y aquí la directora, ¿eh? Y yo la directora. Bueno, por lo menos hemos intentado que lo paséis bien. Sí, sí, sí. Y que estéis a gusto. Y luego, y vamos a venir más. Ya que nos lo has dicho, vamos a venir más. Y si necesitamos alguna actriz mayor, hacemos aquí un... ¡Gracias!